Bueno, ya estamos de regreso, Marcelo Inostrosa, en Contacto Perú, a esta hora de la tarde. Y también conectados con Radio Ode. Sí, 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 sí. Ode Radio, mejor dicho. Y, pues, bueno, estamos ahora con esto que que nos interesa muchísimo, en Colombia, en Chile, han manifestado que ya está el Ministerio, ¿no? De Ciencia y Tecnología. ¿Y en Perú? ¿Para cuándo? MinCiencias, en Colombia es el MinCiencias y el y el Estado hizo una convocatoria pública para conformar este ministerio muy importante que deberíamos tenerlos todos los este todos todos los países. Tenemos un ministerio de cultura casi acéfalo en estos en estos en estos años de de incipiente vida, vida, vida democrática. La número, la número trece, acá. No, no, entonces, entonces, este, pasan ministros y ministros y los y los monumentos históricos se nos siguen cayendo, se nos siguen maltratando y y es y no estamos preocupados en el tema de la ciencia y tecnología. Tenemos, tenemos una estación, este, tenemos una estación como la de Charcán y tenemos este sistemas físicos nucleares y no tenemos físicos importantes en nuestro país como el único, es el doctor Moesto Montoya, quien está con nosotros con usted, muy bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Como siempre. Es paradójico que tengamos Charcán y no tengamos físicos nucleares y como carrera, ¿no? Bueno, efectivamente el Perú es prácticamente el único país que no tiene una un ministerio de ciencia y tecnología y por lo tanto no hay carrera del investigador. Usted sabe, hay ministerio de defensa y carrera militar, hay ministerio de justicia y hay pues carrera de 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 fiscales, etcétera, y justo como una comparación para ser concreto, digamos, no están hablando cosas así en el aire, cuando el gran científico Julio Kuroigua murió hace poco, entrevisté, aproveché para entrevistar a presidente Vizcarra que estaba allí en ese momento y él pues dijo que Julio Kuroigua había sido pues su director de tesis, etcétera. Sí. Pero se sorprendió cuando le dije que yo era amigo de él y cuando íbamos a cobrar nuestros cheques, él como jubilado, el gran científico mundial, menos de dos mil soles al mes. Y los fiscales, los jueces, los militares, los congresistas están pues por diez veces esa cantidad o más, ¿no? Esto muestra claramente la prioridad que tiene el Estado en las cosas. O sea, la ciencia está sin prioridad y contrasta con lo que ocurre, pues, por ejemplo, en Suecia que un congresista gana la tercera parte de lo que gana un profesor de primaria. O sea, que ahí la primero es la educación, la ciencia y la tecnología. Igual en Corea, en Japón, los científicos son muy bien considerados. Aquí prácticamente no. Ayer justamente participé en la Academia Nacional de Ciencias donde están los más brillantes científicos y el presidente de la academia puse sus datos que son de conocimiento público. Él decía que la corrupción ha hecho perder al Perú miles de millones de soles, doce mil millones de soles. Y la ciencia apenas tiene 400 millones. O sea, que, digamos, nuestro país está, pues, sin prioridad de ciencia y tecnología. Además, se dice que nosotros tenemos un número de científicos que es la décima parte de lo que hay en Chile. O sea, que es como si estuviésemos haciendo una Copa Mundo, no de fútbol, sino de ciencia, y los chilenos están jugando con 11 jugadores y nosotros con uno. Exacto. Esa es la proporción. Exacto. Y es lamentable porque usted mencionaba a Julio Curohigo, tuve la oportunidad de conocerlo. Vino acá. Claro, también. Vimos con él. Científicos peruanos muy reconocidos. En el mundo. Entonces, con grandes investigaciones, libros, y que esté ganando, pues, una miseria, ¿no? Cuando ha aportado, no solamente al Perú, sino al mundo. Y estos congresistas que no han aportado, pues, ni siquiera para su casa, entonces, este, ganen un sueldo mucho más insultante que el propio que lo digo. Y algunas personas allí dicen que ganan poco, además. Exacto, que no les alcanza, que están chihuando. Pero bueno, esto tiene que cambiar. Pero cuando hablamos de tecnología, y no tenemos tecnología en nuestro país, yo leía hace unos años que en China los niños o los adolescentes antes de irse al colegio armaban un reloj de estos tipos digitales, ¿no? Terminaban de armarlo. Y acá en Perú todavía estamos con la tiza y con la pizarra pintada en la pared. ¿Y qué tecnología podemos hablar si los maestros no están preparados? Acaba de decir una palabra importantísima. Los maestros no están preparados. ¿Y por qué no lo están? Porque hace ya buenas décadas que los profesores ganaban algo así como 500 soles, ¿no? Entonces, obviamente, los jóvenes más brillantes, más inteligentes, no buscaban esa carrera. Entonces, los que se dedicaban a la docencia no eran pues los más aplicados. Si no eran los más aplicados, ¿cómo van a enseñar bien? Ese es un grave problema. Para cambiar la situación de nuestro país y hacer que nos convirtamos en seguidores de China, de Japón, pues los maestros tienen que ganar bien. No necesariamente los que están ahora, sino convocar a concursos para nuevos colegios y nuevas universidades también, en la que los nuevos profesores ganen normalmente bien. Eso con ello pondrían los muchachos del exterior. Nosotros tenemos brillantes científicos peruanos, pero que están en las universidades de los países. Nosotros tenemos un encuentro científico internacional todos los años, dos veces en París, y vemos ahí la calidad de científicos, pero no quieren venir porque acá el Estado ha congelado, así, la palabra es esa, congelado todo lo que es ciencia y tecnología. ¿No le interesa? Aparentemente nada. Mira, tú sabes, ya me ves con un montón de escanas cuando ingresé a la UNI en el año 67, los profesores ganaban más o menos bien, la gente ganaba, digamos, pongamos un número, tres mil dólares, una cosa así, pasaron a cien dólares, y luego además congelaron el número de profesores y alumnos desde que yo ingresé en la UNI, hace cincuenta años, el número de profesores y el número de alumnos es el mismo porque no hay recursos para ellos. O sea que el Estado aparentemente ha decidido que hay que congelar la ciencia, la tecnología, la educación superior, y por esa razón han surgido pues innumerables instituciones privadas, colegios privados, universidades privadas, y encima queremos controlarlas, etcétera. Si se quisiera arreglar la educación en el Perú, el Estado tendría que invertir más en educación estatal, tanto primaria, secundaria como superior, y entonces las privadas ya no tendrían lugar, entre comillas, todos irían, como ocurre en Francia, ahí no hay educación privada, ni en Alemania, el Estado pone, y buena educación, hasta los norteamericanos jóvenes se van a estudiar allá en Alemania gratis. ¿Usted ha perdido la esperanza de que tengamos en el Perú un ministerio de ciencia y tecnología? Bueno, como todos los peruanos hemos perdido esperanza de los políticos, ya no le creemos, porque incluso tenemos un encuentro científico internacional, a propósito hago la publicidad del 2 al 4 de enero, en el Teatro de la Uni, tenemos el encuentro científico internacional, vienen los científicos del mundo entero peruanos y amigos del Perú a exponer y a ofrecer becas, cooperación, 2 de enero pueden entrar a la página web encuentrocientificointernacional.org y en ese encuentro un tal Ollanta Humala prometió un ministerio de ciencia y tecnología y además una carrera del investigador, prometió ante miles de personas y sus asesores, uno de los cuales ahora está candidateando como un número uno en una lista que no quiero mencionar, se opusieron a la creación del ministerio, entonces imagínate si esa gente comienza a postular con esas ideas ya pues tendríamos pronto otros ministerios vecinos, el país de vecinos y el nuestro pues estará. Pero a razón de qué, a razón de qué la oposición para crear el ministerio de ciencias y tecnología. Bueno generalmente la, mire, esto es muy sencillo, yo quiero pensar en como dicen piensa mal y acertarás, no? Ustedes han visto Francia como la gente está reclamando, por qué creen que reclaman? Porque esa gente tenía, como Estados Unidos también están con problemas económicos, esa gente tenía grandes beneficios porque tenían el monopolio de la tecnología, nos vendían el televisor a diez veces lo que vale, no? Pero como la tecnología ha sido difundida con países que han aceptado, como ustedes han mencionado, Corea, Japón comenzaron a construir, los chinos comenzaron a hacer cosas, ahora las cosas son más baratas y ellos no se pueden dar ese privilegio de estar exigiendo precios para vivir bien y obviamente si todos los países como el nuestro comenzaran a construir cosas, a inventar, sus problemas serían todavía más graves, o sea que de alguna manera hay una forma de estos países de tratar de impedir que la ciencia y tecnología se disperse en el mundo porque los precios de los productos tecnológicos bajarían y tendrían que disminuir los privilegios que tienen como los franceses por ejemplo que ya les quieren disminuir la pensión porque no les alcanza porque ya no pueden vender con mante, ya los chinos se han invadido su territorio. Aparte que con la ciencia pues cuántos avances médicos tendríamos? Además mira todo lo que pagamos nosotros por las medicinas y no inventamos nada porque no hay científicos y nosotros inventaríamos algún tipo de medicina también estaríamos vendiendo, estaríamos compitiendo. Ahí está la persona esta que ganó en un canal internacional la galleta para los niños, para la anemia justamente, y lo hizo, ganó, científico, ¿por qué no hacer más de eso? Porque por el temor a que ya no vendan las pastillas de hierro para la de aquí a que tengamos un ministerio de ciencia y tecnología ya no vamos a tener materia prima porque todas se las está llevando. No, la materia prima, mira, la materia prima no me preocupa mucho porque la riqueza no es la materia prima, la riqueza es lo que está acá. Por ejemplo las computadoras que nosotros tenemos por todos lados, ¿cuál es la materia prima de una computadora? La arena, el silicio. Todo esto es puro conocimiento, ¿no? De modo que lo importante es que ya nos olvidamos de los políticos, los gobiernos, los padres de familia tienen que darse cuenta de ello. Yo me dirijo en este momento a los papás, a ustedes y a los abuelos. Ustedes lo que tienen que hacer es formar a sus niños en sus casas desde chiquitos en ciencia y tecnología, los países, las potencias, los están buscando como agujas a un pajar y los llevan y les dan unas condiciones increíbles. O sea que la mejor carrera para los niños es la ciencia y la tecnología. Mis hijos, desafortunadamente debo decir con mucha pena, mis hijos, los tres están fuera, pero están muy bien. No puedo decir las condiciones en que están viviendo, pero muy buenas. ¿Por qué? Porque allá en esos países la ciencia y tecnología es considerada estratégica y su gente la trata bien. No pueden venir porque ya les conté, pues aquí no hay trabajo para científicos, le están cerrado todo. Y hay una política. Ayer escuché a un gran científico peruano, Abraham Weisberg, que dijo que cuando regresó había sentido un ambiente hostil a la ciencia. Imagínense eso. De modo que los padres de familia tienen esta oportunidad. Nosotros hacemos eso un poquito. Tenemos un semillero científico. Pueden entrar a mi sitio web modestomontoyo.com y la misma educación que le dieron a mis niños chiquititos, además de colegio, iban a hacer experimentos con nosotros y eso les permitió ganar concursos internacionales. En otras palabras, quiero decir que los padres de familia ya tienen que tomar sus decisiones casi personales con los niños, porque los gobiernos ya no hay esperanza. Es triste, doctor, porque ahorita que está comentando esto de padre de familia, yo tengo dos niños, ¿no? Uno de ellos tiene 11 años, ya para cumplir 12, y él desde muy chiquito siempre me ha dicho que él quería inventar el carro volador. Digo, hijo, ya están por terminar, ya lo están inventando, ya está. Bueno, mamá, entonces el combustible que no contamine. Hijo, también ya están inventando, ya están por terminar. Y me dijo, entonces voy a inventar la máquina del tiempo para viajar y también para teletransportarte cuando yo esté en otro lado. Y además acá no hay. ¿Dónde estudiar? Me dijo, entonces yo te voy a teletransportar a donde esté. Él ya dijo que acá no va a estudiar porque tiene que ir. Entonces siempre ha estado buscando. En su mente, él está creando y está creando y está creando cuando le toque estudiarlo. Pero acá no. Eso es lo que dicen los expertos, que los niños que usted está mencionando de esa edad son científicos en potencia, pero que la escuela a los 15 años los mata. O sea, porque les ponen memoria, datos, cuándo fue la independencia, la batalla, y el cerebro da la impresión que lo hicieran adrede para que dejemos que tengamos una juventud no inventora y nos sigan vendiendo. Todo lo que tenemos acá, dicho de paso, celular, mi grabador, todo viene de afuera porque nos han bloqueado, erosionado al cerebro. Exacto. Del 2 al 4 de enero está el Congreso, este encuentro en el Teatro de la Uni, este encuentro que va a haber de físicos. Encuentro científico. Sí, ¿hay algún candidato que ha mostrado interés? No, nosotros, miren, esta página, ustedes, cualquiera que esté viendo esto, Encuentro Científico Internacional, todos aquellos que quieren decir algo en ciencia y tecnología ponen su resumen allí y exponen. No hay ningún candidato que ha puesto ahí su propuesta, su propuesta, su investigación al respecto. Y nosotros no vamos a invitar a nadie porque no es nuestra costumbre. Y ya invitamos, como dije, a algunos mentirosos que nos han engañado, nos han estafado. Pero tampoco a Boyantumala y su gente, y uno que está candidateando, que fue presidente de la comisión, que se opuso al ministerio. Pero tiene que decirnos quién es para no votar por él. No averigüen, pues, quién fue el presidente de la comisión. ¿Qué pasaría si hicieran el Ministerio de Ciencias y Tecnología? ¿Cómo dicen? ¿Y qué pasaría? ¿Que hacen el Ministerio de Ciencias y Tecnología y ofrecen a usted ser ministro? No, olvídese de Modesto Montoya. ¿Pero aceptaría? No, 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 yo no aceptaría porque me da vergüenza estar proponiendo cosas para luego decirme yo no. Por ejemplo, hay jóvenes, pero ese joven va a tener la posibilidad de sentarse en el Consejo de Ministros y resolver los problemas del Perú con Ciencia y Tecnología. Porque ustedes saben muy bien, como periodistas, que a los ministros se les convoca al Congreso y se les dice qué cosas he hecho en el campo de la agricultura, qué cosas he hecho en salud. Pero como no hay ministro de Ciencia y Tecnología, a nadie le preguntan sobre qué han hecho, qué ha hecho el Estado en Ciencia y Tecnología. Por eso es que no quieren ellos hacer un ministerio, porque no quieren que se les pida cuentas en ese campo tan estratégico para un país. Pero haciendo honor a su nombre y dejando de ser un poco modesto, ¿aceptaría...? No, 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 ya le dije que no, pues este... Por eso no. Por eso no. No, mire, tenemos que despersonalizar. Yo lucho por ese ministerio hace como 30 años y hago más... Alvin lo dijo, creo que un empresario, Roque Benavides, ¿no? Hago política permanentemente, pero no necesito cargo para hacerlo. Quiero que se haga Ciencia y Tecnología para mi país, para que mis nietos de repente regresen a mi país y yo viva feliz. Los cargos administrativos hasta en cierta manera son un poco difíciles, ¿no? Exacto. Los ministerios, los ministros y los congresistas son nuestros servidores públicos, hay que hacerlos, hay que exigirles. ¿De qué forma? Y nosotros, mire, lo que estamos haciendo, eso sí, le cuento, por si acaso, hemos puesto lo que se llama un partido de la ciencia digital. Usted está convencido de partido de la ciencia punto com, ahí se inscribe como militante, partido de la ciencia punto com. ¿Pero para qué? Para exigir a quien quiera que está como servidor público en el ministerio, en el congreso, haga las cosas que debe hacer en Ciencia y Tecnología y también deberíamos hacerlo por educación. Hay que exigir, hay que manifestar así como están en Chile, en Colombia, para manifestar la necesidad de una educación que saque al país de la pobreza. Si no lo hacemos, vamos a estar lamentando nosotros, nuestros nietos y los que vienen. ¿El Estado debe hacerle un merecido homenaje a Julio Curudigua y reconocerle el esfuerzo que hizo no solamente en el Perú, sino de poner en alto el nombre en todos los países? Claro, incluso tendríamos que tener varios monumentos y ciudades con ese nombre, ¿no? Porque justamente entrevisté al rector de la UNIX, que fue su alumno, y me dijo que hay una red sísmica para el problema de los temblores. Y le dije, a esa red deben llamarlo por lo menos Julio Curudigua. ¡Ah, buena idea! Pues ahora estoy esperando que sea... Ojalá, ojalá sea. Modesto Montoya, científico y físico nuclear, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por habernos. Y debería, a propósito, esta universidad que estoy proponiendo, una universidad de élite donde ingresan los mejores alumnos, los mejores profesores, ¿podrías poner el nombre de Julio Curudigua? Ojalá, y que esto se pueda concretar. Del 2 al 4 de enero, ya saben, en el Teatro de la UNI, así es, va a ser el encuentro científico internacional, no se lo pierdan, y también pueden entrar a la página web, ¿no?, de ModestoMontoya.com. O al PartidoDeLaCiencia.com. Muchísimas gracias, doctor Modesto Montoya, por haber estado con nosotros, físico nuclear. No hay tiempo para más, Marcelo, y nosotros vamos. Por favor, que ojalá el presidente Vizcarra haya visto, o alguien le diga por ahí, el Ministerio de Ciencias. Tien por seguro que nos han escuchado. Ya, nos urge, si queremos realmente, la corrupción, si está bien la lucha contra la corrupción, pero por favor, el Ministerio también es muy importante justamente para eso, para dar nuevas estrategias, para crear, para hacer un Perú mejor. Bueno, todas estas y otras noticias e información, la pueden ver ustedes en la página web, www.ondadigital.com, o también en YouTube, en el Face, en YouTube, este, Onda Digital Noticias. Ya saben ustedes, Marco Antonio Reyes. Marcela Inostroza, con ustedes el día de mañana, Mediodía, Contacto Perú. Gracias.